No es fácil ponerse a grabar videos y enseñar matemáticas a toda la gente o enseñar física o temas de ingeniería pero algo muy importante es que cuando nosotros queremos crear comunidad lo más importante es dar un paso y ese paso es hacia adelante lógicamente. Ahora aquí en este canal te voy a enseñar cosas de matemáticas, cosas de números, cosas de locos como dicen muchos pero para hacerlo un poco más fácil, para hacerlo sin complicaciones, para hacerlo sin distracción para hacerlo enfocado a lo que tú realmente necesitas aprender. Aquí tenemos también un blog el cual puedes entrar, puedes aprender muchísimas cosas también de ejercicios resueltos paso a paso y más que nada desde cero porque todo lo que hacemos lo hacemos desde cero. Muchas gracias y bienvenido.